Mamita, hoy es tu día, te quiero darte una alegría. Hoy es tu día, te quiero darte una alegría. Ven, Federico. Fede. Ven, mamá. Pero quédese quietito porque... Hoy es tu día, lumi, lumi, lumi. Habla. Ese niño. Ese niño. Mamá. Mamá, mamá. ¿Quieres un poco de cheque? Quiero un poco de cheque ¿Qué mamá? ¿Qué quiero querer? ¡Bravo! ¡Bravo, Lian! ¡Bravo! ¡Bravo!